Va a jugar el fútbol con sus amigos. Ahí llega el arquero. Mirá, Marcelo Ferreira, campeón mundial de fantasía en el fútbol. No, no, va a saber lo que hace. Saluda. Un primo de mi señora. Hola, ¿cómo te va? El primo de la señora. Mirá, pose de canchero para arquero. Sí, yo juego para aquello. Adelante voy yo. Mirá. ¿Qué tal? Canchero el hombre. Bueno, yo juego acá arriba. ¿Arriba? Sí, bueno. Arranca el partido. De entrada un bochorno el pibe, mirá. Mirá, el de blanco ese. Mirá, solo... ¡Oh! La pifió mal. Mirá. Le codice todo. Ya, si está parado. ¡No! Ya, se caga la risa ahí, muchacho. El primo de la señora. Mirá. ¡Golazo! ¡1 a 0! Mirá. Un fenómeno, tu primo, le dice. Un fenómeno, eh. Te ha cerrado. Me encanta. Avance, saquito. Bien, Martín. ¡Golazo! ¡Vamos! ¡2 a 0! ¡2 a 0! ¿Qué está festejando? Mirá. ¿Y all ready for this? ¡3 a 0! ¡Vamos a la fiesta! Mirá, mirá, córte ese todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y el cuarto. ¡4 a 0! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra, mi Dios! ¿Qué crees? ¡Gol en contra! ¡Oh! 5 a 7 el partido. ¡No, bueno! ¡Penal, Lucho! ¡Penal! ¡Matiá, lo visto! ¡No, no, no, ven! ¡Penal! ¡Penal! ¡Pero cómo! ¡Lo agarró con la mano dentro del área! Mirá, Oscarcito le va a pegar a Don Chilabé. 6-0 partido. Es un desastre, este pibe. Es un desastre, este pibe. ¡El desastre, el pibe! ¡Gol en contra, un penal! ¡Vamos, buen! Parejito, ¿no? ¡Parejito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y vos? Me está cargando. Bueno, pero ahora no vas a dar la revancha. ¿O no? ¿Revancha? Sí, la pasamos por el asadito, dale. Yo te hago 5 goles. Aténdemelo. Por el asadito o por los muchachos, ¿eh? Pero vamos a jugarle. No, dejate de joder. Que te hago 5 goles. Pero vamos a jugarle por el asadito. Dejate de joderle. ¿Estás? No, no tiene sentido. No me voy a tener miedo. No, dejate de joderle. No sé. No, no tiene sentido. Vamos a jugarle por el asadito. ¿Eh? Dale. Vamos a jugarle. ¿Estás? ¡Oh! Bueno, dale. ¡Entró! Vamos, ¿eh? Así arranca el partido. De ahí arrancó. ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Anda, vamos al cochea! ¡Denis el pario! ¡No sé! ¡Me está gastando! ¡Dos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hoy cochea! ¡Eh! ¡Tres, vale! ¡Hoy cochea! ¡Hoy cochea, le bate! ¿Qué le pasa a tu cochea? ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué le pasa a este fútbol? ¿Me está gastando? 3-0. ¡Me da la c***! ¡El arquero! ¡Salile, Hugo! ¡Salile, la c***! ¡Salile! 4-0 va la cosa. ¡Salile! ¡Salile, la c***! ¡Madre, no! ¡Que lloro! ¡Salile, b***! El Salile. Mirá este gol, ¿eh? Mirá, sale desesperado. ¡Maldita, chicos! ¡Chao, muchachos! ¡Chao, muchachos!